Q, permiso. Ya voy. Q, mamacita. Mira qué sorpresita es esta. Decime una cosita, ¿dónde está tu amiguita? Uy, ¿sabe qué? Yo creo que me está confundiendo y ¿sabe qué? Está cerrado, está en el local, así que se va a tener que saber ir. ¿Ah, sí? No, 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 pero es que ¿sabe qué? Oiga, te estoy diciendo que no puedes. ¡Vos no me tocas! ¿Sabe qué? Se va a tener que ir. No se haga la que no me conoce, mija. La María Camila no está, ¿no está? Así que ahora no está, desapareció así. Eso tengo que verlo yo mismo, niña. Yo voy a llamar a los carabineros, ¿ah? ¿Sabe qué más? Llámenlos, Paco, a la BPI, a quien sea. Lo que yo quiero es hablar con mi esposa, mija, o eso es algún tipo de delito en este país, ¿sí o qué? Oye, ya como mierda, ¿queréis que te diga que no está? ¡Ah, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! Oye, ya, 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 ya. ¡Los delito, lo querías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Vamos con todo lo que me queda! ¡Yo, es contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡También! ¡También, también! ¡Te pusiste nerviosa! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Atención! ¡chan, chan, chan! ¡Oh! 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 ¡Oh, la cosa! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿En qué le va a pedir que te diga que te tenés que ir? ¡Pero, ese no va a ir con ella! ¡Oye, te vas a tener que saber! ¡Tiro! ¡Te están diciendo! ¡A ver, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué estáis molestando a mi amiga? ¿Qué pasa, qué onda el gorila? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Alguna cuestión puede ir. ¿Qué? Sí, es que el marido era María Camila. ¿Qué? ¿No es lo que está a casa? ¡Ay, cómo se las trae la paisa! ¡Cómo se las traen! ¡Ay, tu cuidado! No, estoy diciendo, en todo caso, la verdad. Oye, socio, ¿sabés qué? Te las canto clarita. No te las voy a decir. No te las voy a mandar a decir con nadie. Te las voy a decir una pura. A ver, no vas, compadre. Vas a tener que saber rapar de acá. Porque uno, esta cuestión no es una chacra. Y dos, las locas no andan na' solas. Fiesco, niño. Relajate y bajate, huevón. ¿Sabés qué? Yo no me iré hasta que no me pague lo que me dé. ¿Vos entendés eso, sí o qué? ¡No me olvides, hijo de peadito, loco! ¿Qué onda? ¿Quién es él? ¿Y? ¿Van a decir quién es? Es un amigo mío de cabra chica. Sí, me vino a visitar. Qué hermoso, ¿cierto? Llegó así, de sorpresa. ¿Y tu amigo no tiene nombre? Claro que tiene, vos. Preséntate. Personas. ¿Todo bien? Me llamo Pablo. Mucho gusto. Darío. Darío. Perdón, el Mari y su hijo y la María Camila. Uy, colombiana también. Sí, ahí de la tierra tuya. Qué coincidencia. Mudo pañuelo, ¿ah? Mira, qué coincidencia mía. Sí, sí. Una coincidencia increíble. Nada, vos. Nosotros estábamos trabajando, sí. Entonces, no vamos a interrumpir a los cabros con sus quehaceres. Así que, ¿por qué no los ayudan? Sí, vos. Sí. Nosotros nos quedamos aquí, charlando de las cosas de la infancia, de los temas nuestros. Ya. Eso sí, ¿y? Qué bonito. Está ahí igual. Está ahí igual. No pues, déjeme felicitarla a mi hija. Qué gran actuación la suya. Pero, ¿sabes qué? Yo no voy a ir si no me pagan lo que me deben. Y si María Camilita no me paga lo que me deben, yo le hago un show mejor que el suyo. ¿Qué me dicen? Pablito. Eh... La verdad es que yo te comprendo. Porque una gata cuando a uno le den plata, pero... no se puede comprar sus chiches, sus cositas. Pero llegar así como esos petones, arruinar un espacio, un ambiente, es mal educado, ¿me entiendes? Hay que ver. Pero escúchame bien, el problema no es con ustedes. Sí. Vamos a hacer una cuestión. Yo hablar con la María Camila, le voy a decir que le tiene que pagar todo hoy día. ¿Estamos? ¿Crupa el cielo? Sí, sí. ¿Que sea hoy día mismo, mija? Hoy día. Hoy día. Hoy día va a ser. Pero vamos a decirle una cosita a María Camilita. Me voy a dejar un recadito. Decirle que me tiene que pagar todo lo que me debe, más del 30%. ¿Qué? ¿Estamos dado? ¿Clarísimo? ¿Sí? Sí, súper claro. Yo le digo entonces... Te voy a pagar todo, más del 20%, está todo claro. ¿Qué vos me tomás por huevón o qué? 30, dije. Oye, escúchame bien una cosita, mija. Si María Camilita no me paga lo que me debe, yo le voy a decir toda la verdad a ese marica. ¿Le queda claro? Sí. Lidio. Lidio, ahora te voy a ir. Por favor, de verdad. Pauli, adelante. Confía en nosotras. ¿Ya? Que ir allá bien. Vamos a conocerlas. Igualmente. Igualmente. Ay, chuta, Frida. Yo después de esto estoy grita para morjear. Escúchame. Mira cómo me quedó la cuchara. Ya, tranquila, Inalexita. Oye, el hermanito de la. Como que me ha cumplido la presencia. Sí, parece. Ya, pero en el frente voy a la bolsa. ¿Qué? ¿Usted se volvió loca o qué? ¿Qué fue eso? Fue salvarte el culo desproporcionado que tenía. Así que empieza a bajarme las luces. ¿Quién carajo le pido? ¿Qué se me tiene mi vida? Oye, que soy malagradecida. Te están salvando. Usted tampoco se meta, Ceci. ¡Se buena! ¿Por qué siempre se me cae? ¿Sabés qué más? Tú y yo vamos a ir a intercambiar una palabrita. Te espero en tu vieja. ¡Frida! ¿Querés que hay, Frida? ¿Te acompaño? ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego!